Alebrijes empató con Lobos Buap 1-1 y quedó fuera de las semifinales del torneo clausura 2017 del Ascenso MX, el partido disputado en el Estadio del Tecnológico de Oaxaca. Lobos Buap se colocaron en ventaja 1-0 al minuto 37 por conducto de Diego Rafael Jiménez, con remate con la cabeza dentro del área para vencer al portero uruguayo Lucero Álvarez. Al minuto 45 se marcó un penal a favor de los oaxaqueños que cobró el propio Álvarez, cuyo disparo fue desviado por el cáncer vero José Canales y la oportunidad de empatar se escapó al terminar el primer tiempo. Alebrijes presionó en la parte complementaria y logró el 1-1 al 71 de acción en tiro penal que cobró el venezolano Giancarlo Maldonado. Con el empate, los universitarios ganaron 2-1 en el global para avanzar a las semifinales del clausura 2017 del Ascenso MX y los alebrijes a prepararse para la siguiente temporada. El Tecnológico de Tlaxiaco será sede del Torneo Prenacional Intertecnológicos de la Zona 4 en dos disciplinas de conjunto y serán más de 600 estudiantes deportistas los que arriben a la ciudad mixteca. Así lo informó el director de la Institución de Educación Superior Integral, Víctor Manuel Jiménez Cruz, en conferencia de prensa. Nosotros formamos la Zona 4 de la Región Sur y somos orgullosamente anfitriones de las disciplinas de la Zona 4 en deportes de conjunto como son el fútbol y el básquetbol en ambas ramas, varonil y femenil, que se va a llevar a cabo del 1 al 5 de mayo en el Tecnológico de Tlaxiaco. Después de las vacaciones se reanuda el Torneo Futbolito Bimbo del Fútbol 7, en el que participan niños y niñas de las escuelas primarias de Oaxaca, dijo el coordinador de la Justa, Osvan Acevedo Pérez. El sábado 29 de abril iniciamos a las 9.50 en las canchas de Río 7, ese torneo tan importante como es el Futbolito Bimbo, donde ya es la tercera jornada y todos preparándose para el 27 de mayo que es el torneo estatal. Para el estatal vendrán equipos de la Costa Mixteca, Itzmo, Cañada, Sierra y Valle Centrales el próximo 27 de mayo. Deportes Deportes